Hay una bolota, ahí está. Hay nomás cuidado con la tela. Eso es, vamos a darle un fuerte aplauso por favor para Ashmi Orozco en este, su gran día de sus 15 años. Vamos a darle un fuerte aplauso, vamos, ¿qué pasó con esos aplausos? ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron? ¡Cesto! ¡Cesto! ¡Mayo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mayo! ¡Oh, my God! ¿Loone es? ¿Yes? ¿Cómo es? ¡Mayo! ¡Leslie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ella está llena por hacer esto Yo lo quiero saber de quien quiera Una rebanada de pastel Para pasar con este lado